¡Ja, ja, ja! ¡Che, no me salió! Casi, casi, maestro. ¿Cómo están, juego amigos? ¡Juego amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro enlace en vivo desde Unboxing Toy Convention. Aquí está Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y aquí está el maestro, Ricardo. Yo soy Ricardo Mez, muchas gracias. Y estamos presentando la única y exclusiva herramienta unboxeadora de juegos, juguetes y coleccionable. Es la misma que nosotros usamos en los programas, solo que esta sí está marcada. Exactamente. Y esta ya no es nuestra, esta no nos prestaron. Esta está quintada y es prestada. Además, ya ni siquiera tenemos la nuestra. Así es. Pero bueno, estábamos aquí picándonos los ojos diciendo, necesitamos más plática con el público. Necesitamos estar al pendiente de ustedes, pero nos dicen, no, pero es que no pueden salir así nada más como jugando a la pirinola. Entonces, tenemos que hacer algo más. Íbamos a jugar a la botella, pero encontramos este y luego dijimos, pero somos los dos bien machines. No podemos jugar eso. Y la pirinola no, porque ¿cuál toma todo? Pues no, no hay. Sí, entonces dijimos, bueno, vamos a mostrarles algunas cosas, algunas piezas y finalmente estamos en la unboxing toy convention, pues vamos a hacer unboxing, ¿no? Exactamente. A ver, échale para acá, vamos a decir, ¿qué es eso? Yo lo vi desde hace rato y dije, yo quiero ver qué trae adentro de esa caja. Como es Superman, tiene que llegar. Hasta se abrió del jujazo que le puso aquí el maestro. ¿Ya se unboxió sola? Sí, ¿no te he presentado mi nueva mesa? No, a ver, dale. A ver, dale. ¡Ah, canijo! O sea, que lo que hace además es que puedes lucir la figura sin tener que levantarla. Y no se nos va a zafar y se va a caer esto. Uy, yo espero que no, pero mira, si la puedo hacer más abajo, mira. Ah, no, entonces no se va a caer, ¿no? Tiene suspensión. Bueno, tenemos esta figura especial de X-Ray, de Double X-Ray, perdón, que es una figura de vinil que fue diseñada por Jason Freeney. Estas son figuras exclusivas que se presentaron en la Comic-Con de San Diego. Y bueno, pues vamos a darles apertura, ¿no? Vamos a mostrarles que está aquí. No le vas a meter cuchillo, ¿va? Porque ni hace falta, de hecho. No, 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 no. Oh, trae una garantía ahí, todo. Está pesado, no, trae como un... Es como un fondo, mira. Es como un fondo, este no importa. Pero, a ver, como esto no son míos, no puedo aventar las cajas como siempre. Ajá, sí, dale. A ver, entonces vamos a... Ah, se levanta. Se levanta y se separa. Y entonces, tenemos una figura bastante ligera. ¿No pesa? No pesa nada. Y estas figuras actualmente son muy populares en una escala un poco menor, o sea, más o menos del tamaño del Funko, que sería esto, lo que estamos mostrando. Y a colores. Esa edición especial, por eso es 2XL, porque es dos veces el tamaño. Le pecha la cabecha. Mira, suéltalo. Mira. Sí, sí, le pecha. Está pesado. Y bueno, la idea de este arte es mostrar al personaje y cómo sería anatómicamente hablando el personaje. ¿Tú crees que así sería Superman si fuera super? O sea, ¿tendría como un super estómago y unos super huesos o así normal? No, o sea, sí tendría que ser, ¿no? Finalmente somos humanos. ¡Un momento! ¡El más humano! ¡El es kriptoniano! Exactamente. Le faltan dos corazones y tres estómagos. Exactamente. Algo le falta aquí adentro. Está padrísimo. A ver. A ver. Ah, bueno. Vamos a hacer un unboxing doble. Entonces, a ver, sujeta. Sujeta. Lemic. Lemic. A ver. Tenemos un pin de juegos de coleccionables. Esta es la edición... ¿2018? No, no, digamos la edición no blister, porque tenemos la edición deluxe, que es la que tiene la cajita y las piedritas. Este es así como la entregó al distribuidor. Entonces, usando mi herramienta unboxeadora, que además es muy segura porque uno presiona, o sea, uno hace la acción para subir la navaja, pero al momento de soltarla... Solita se regresa. Solita se regresa. Entonces, digo, no es para que los niños estén jugando con ella, pero, este, sí es muy, muy segura para cualquier descuido o algo, ¿no? Entonces, finalmente, si la van a usar para lo que nosotros la usamos, que es el unboxing, pues nada más necesitas hacer un pequeño corte, se corta y la demás. Y estamos unboxeando esto porque nuestro camarógrafo no tiene su pin. Ah, mira, y nos están trayendo hasta las... No, nos están dando de todo, mira. Ahí estás, ahí estás, maese. ¡Wow! Soy yo. Soy yo en versión Funko. Y acá estoy yo, mira, en versión Funko también. Está bien chido esto. Este, bueno, ya, tenemos que... Tenemos que apurarnos. Enséñalo nomás para que vean y ya nos vamos porque esto es el pin oficial de Juegos Wets y Coleccionables, que es edición limitada. Un boxeado aquí para nuestro camarógrafo, a ver si se puede acercar y tomarlo con su manita. A ver, si no, yo me acerco. Si no, a todo acercar y dáselo. Bueno, bueno, bueno. De mientras, la figura esta Double XL de Superman puede conseguirse en una de las tiendas que está aquí en la Unboxing Toy Convention. En los osos. La tienda de los osos fue quien nos prestó esta figura para que la pudiéramos enseñar. Así es que si ustedes vienen y les gusta, vayan con los osos, ellos la tienen. Así es. Bueno, vamos a regresar con más unboxing, más cápsulas, más todo. Pero en estos momentos el satélite está ocupado y tenemos que liberar la señal. Así que en un momento más regresamos, amigos. Esto es Juegos Wets y Coleccionables. Él es Juanma. Yo soy Juanma y nos vemos al ratito. Bye. Yo soy Ricardo. Adiós.